¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenas tardes tengan a todos ustedes. En este momento estoy acompañando al candidato al presidente municipal de Benito Juárez, Eduardo Bando Martínez. Señor Bando, ¿cómo se pone? Bien, aquí hay una organización de una reunión que tenemos para informar a los compañeros de la estructura qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que hacer. Candidato, hoy es el Día de las Enfermeras, personas invaluables en esta pandemia. ¿Cuál es su mensaje para ellos? Hay que valorar el esfuerzo que han hecho, el trabajo que han hecho. No cualquiera se sacrifica como ellos. Entonces debe ser siempre la atención y el reconocimiento, no solamente por lo que hacen, sino por lo que arriesgan. Yo creo que en ese sentido no se le ha hecho el reconocimiento suficiente. Nosotros en su momento debemos de reconocer siempre ese esfuerzo y ese riesgo que corren sirviendo a la sociedad. ¿Cuál es el balance en esta cuarta semana de campaña? Hemos estado avanzando, hemos estado creciendo, estamos difundiendo ante todos los habitantes de Benito Juárez nuestra plataforma, nuestra propuesta. Y pidiendo que la enriquezcan con sus propuestas, con su visión de las cosas que están viviendo. Nosotros estamos comprometidos a plasmar en la plataforma que estamos presentando, enriquecerla con las opiniones y las propuestas de la gente. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Hay alguna propuesta que apoye a los integrantes del sector salud? Mira, lo que es salud y educación no son responsabilidad directa del ayuntamiento, pero nosotros lo que tenemos como propuesta es que tomaremos acciones, porque tenemos que ser representantes de la sociedad cuando se sienten insatisfechos con los servicios que prestan las instancias de salud. Y cuando no hay suficiente cobertura y espacio para los espacios en el sector educativo, también tenemos que ser la voz de la sociedad, la voz de la gente, ante esas instancias, acompañarlos en sus demandas y buscar que se atienda la cobertura suficiente en educación y en salud. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Algún mensaje para la ciudadanía? Que participen, que analicen las propuestas, que encabezan las planillas, que analicen las fórmulas de planillas de regidores y que los que les parezca que son las personas más indicadas participen y voten. Porque independientemente de quién sea de su preferencia, hay que ir a votar, hay que combatir el abstencionismo. Yo creo que el que llegue con una cantidad de votos suficientes para que se sienta con una expectativa importante para satisfacer la demanda de la mayoría de los benitojuarenses. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contra.noticias.com Para Cancún Channel y Contra. Noticias, Miguel Luno.